hola chicos cómo están mis amigos aquí bueno lego nicho que pasaría el futuro porque lego nicho puede ser que pasaría el cole no lo sé qué pasó ayer lego nicho pues imágenes lego nicho que pasó de imágenes de copetadora no sé qué pasó pero imágenes del cole no apareció antes de este polana 17 porque dragón sin porque lego nicho no aparece que extraño pero mañana voy a checar pero déjame a ver qué comentarles por favor youtube por favor tomarán su captura tú que chicos porque el youtube to beckeras o youtube de violita bye digo bye adiós